Manolo Caracol, solo, en su tablado madrileño Los Canasteros, poco antes de fallecer, físicamente deteriorado, pero aún con un rotundo poder de comunicación, inundado por una energía interior que lo supera. Para evitar cualquier mirada compasiva, oculta con la propia chaqueta su brazo, intensamente dolorido y escayolado. No puede permitirse el lujo de destruir su imagen de artista volcánico, indomable, desbordado por la pasión. Únicamente la fortaleza física puede soportar y al mismo tiempo transmitir la ardorosa demencia. Caracol, rey del musical flamenco, vuelve a la zambra, el cante que él popularizó y le dio la gloria, a las giras americanas en olor de multitud, a los aplausos, a las películas de éxitos, a los trines. Pero solo están con él, su yerno, el compositor y pianista Arturo Pavón, su amigo, el guitarrista Melchor de Marchena, y una de sus hijas, Lolita Ortega, con la que recrea un baile que se paseó por los teatros del mundo. Son las últimas imágenes de un artista que nunca se doblegó ante la decadencia. El caracol más auténtico en el sueño imposible de unos escenarios que jamás volvería a pisar. Manuel, el cante, ¿qué es para usted? El cante para mí es mi vida. Es todo. Nací cantando y creo que moriré cantando. Y hoy lo ha hecho en los canasteros, en mi tabla flamenco, donde es mi vida y donde yo estoy viviendo lo que yo soy. También lo ha hecho en distintas formas, porque también se puede cantar gitano con un piano. La época teatral flamenca dio paso a la aparición de una serie de elementos que se apartaban cada vez más de los moldes ortodoxos del cante, produciéndose una serie de variantes musicales que desembocaron sobre los años 40 y 50 en espectáculos que hoy, y ya en menor medida, aún perduran. Esta situación, originada por un afán de trivializar la problemática del verdadero cante, relegado por entonces a sus más ínfimas condiciones y dadas las circunstancias culturales, fue la tónica flamenca más característica de aquella época. Como ejemplo, y ya que no hemos querido dejar sin tratar esta corriente, ofrecemos al que fue quizás su más destacado intérprete, Manolo Caracol. Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero y cerró. ¿Por qué no quiero perderme? ¿Por qué no quiero perderme? Por culpita de un sol. 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 dentro de mi raza, yo soy gitano de 10 generaciones, un gitano de Andalucía, sin yo meterme con los extremeños, ni meterme con los valencianos, ni meterme con los catalanes, ni meterme con, porque somos todos gitanos, somos todas una raza. Andalucía 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 En un trono de Martín mi sangre, mi sangre toca las palmas. Cuando me acuerdo, me acuerdo de ti, compañerita del alma. Oh, no olvidarte, yo no pudiera, si en años que yo viviera. Yo no sé, no sé lo que haría, si yo te tuviera otra vez a la verita mía. Con a él y de tu nombre, pondré las hojas en el viento. Que en mi corazón de hombre, que en mi corazón de hombre, ya tiene tu momento. En la noche de mi pena, 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 que pena. Anda diciendo la luna. Que no hay mujeres buenas, que hay muchas mujeres buenas. No hay mujeres buenas, no hay 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 mujeres buenas. Música 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 Mira que ahí me estoy yo muriendo, viví sin ti y no puedo yo vivir así. Los tormentos de mi negra lo queda, no se los mando ni a mis enemigos. Yo sufría con clavito y canela, me despertaste para darme castigo, mi lunita clara, eres mi sangre y mi vida. Por lo musio que yo te quería, te vas engorrer la cara, por lo musio que yo te quería, te vas engorrer la cara. ¿Cómo era lo caracol? ¿Hace el canto de una manera distinta? Porque será porque yo sea peor que los demás y yo pego los hartos y me tiro al callejón, tiraba Rafa el gallo y en un momento dado pues hago una cosa distinta a lo que hacían los demás. No quiere decir que yo sea mejor que los demás, ni mucho mejor, pero que soy distinto a los demás, sí. No quiere decir que yo sea mejor que los demás, sí. No quiere decir que yo sea mejor que los demás, sí. No quiere decir que yo sea mejor que los demás, sí. No quiere decir que yo sea mejor que los demás, sí. Tiro pierna por las calles Tiro pierna por las calles Quien quede de que me perdone Tengo la cabecita Ay, yo lo he mojado Ay, de pura cabina Y las lluvias arrancando Por las calles Las piedrecitas Ay, yo lo que de que me perdone Ay, yo lo he mojado Te ruego Le ruego A mi Dios yo le robaba A mi Dios que es mal Y mi Dios que es mal Y mi Dios que es mal Te ruego Amigo Corazón Pena A mi Dios que es mal Dios mío que es mal Si pega no cuéntame Eres una gitana buena Y me roba El querer ¡Gracias! Cáteres 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 Cáteres